Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartir contigo algo muy importante que es el que cambies las contraseñas de tus dispositivos en casa. El trabajo y el estudio desde casa se ha incrementado la dependencia que tenemos con nuestra conexión a internet hogareña y los dispositivos que se conectan, las cámaras, las computadoras, los celulares, las tabletas, pues con el inicio de la pandemia nos vimos obligados a mejorar nuestro servicio de internet residencial. Tuvimos que crecer el ancho de banda, mejorar los planes por todos los dispositivos que estaban conectados y si no, no podían trabajar bien. Es muy positivo esto que ocurrió porque nos permitió seguir adelante a pesar de las medidas del confinamiento por el distanciamiento social, pero también trae consigo muchos riesgos en la parte de seguridad informática, así que hay que tomar precauciones, paren empezar. Te apuesto que la gran mayoría de los que me está escuchando nunca ha cambiado la contraseña de su wifi que le llegó desde que te lo instalaron en servicio de internet en tu casa y esto podría poner en riesgo a todos los integrantes de tu hogar, ¿eh? O sea, el gran problema es que la mayoría de los equipos se tienen configurado una contraseña que viene de fábrica y en muchos casos basta con saber la marca del equipo y buscar una contraseña de administrador en Google para obtenerla. Entonces, todos los que tengan Infinitum, Total Play y demás, si no lo hayan cambiado, pues los delincuentes, la verdad, lo único que tienen que hacer es pararse afuera de tu casa a cierta distancia y van a tener acceso a tu conexión inalámbrica y podrían estar monitoreando todo lo que pasa por tu red de tu casa. Lo mismo sucede con las cámaras de seguridad, pantallas, access point, punto de acceso, cualquier dispositivo que lo conectes a la red, si este tiene una contraseña por default, o sea, con el que llegó con el fabricante y no la cambias, lo pueden utilizar en tu contra y esto incluye las cámaras. Entonces, imagínate que alguien más tuviera acceso a la cámara de seguridad que tienes en tu casa. Sería terrible, ¿no? O en tu negocio. Por si fuera poco, los ataques basados en ingeniería social o el famoso phishing a través de mail, mail y mensajes SMS o WhatsApp son de los que más hemos visto que son víctimas los internautas mexicanos y la suma va a la alza. Una prestigiada firma de seguridad informática dio a conocer recientemente que desde que inició la cuarentena en México, los severataques de phishing se han incrementado considerablemente y hoy México ya se encuentra en la posición número 10 de los más afectados a nivel mundial. Recuerda que el phishing es el acto de intentar engañar a los destinatarios de un correo o de un mensaje por WhatsApp porque es malicioso ese mensaje. El que lo abre y siga las instrucciones ya perdió. El remitente del correo electrónico casi siempre engaña a la víctima haciendo que el mensaje parezca provenir de una fuente fiable como un organismo estatal, un proveedor, un cliente de una empresa y sobre todo organismos gubernamentales como el SAT o el banco. Los riesgos de abrir un correo electrónico con phishing son muchos y pueden ir desde que se alente tu computadora, que sea muy lenta, de manera considerable te vas a dar cuenta hasta que se puedan borrar algunos archivos o que te roben las contraseñas de tus redes sociales o la cuenta en tu correo electrónico o pueden secuestrar tu WhatsApp o de plano quedarse con toda la información de tu computadora y te pidan rescate por recuperar la información o no te la dan. Hay que poner mayor atención en nuestro hogar desde el punto de vista de la seguridad informática, especialmente ahora que dependemos tanto de la conectividad en nuestro hogar para trabajar y para estudiar. Si quieres obtener más consejos de cómo protegerte, entra a mi portal en internet soyfernando.com y ahí están a tu disposición de manera gratuita. Nos escuchamos la próxima semana.